Aunque le explique, aunque le explique, aunque le explique, aunque le explique Que le piquen, que le piquen, aunque le piquen, me tiene que soportar y me dejó esa mujer A mi me abandonó, se marchó y ahora sufro y yo, sale con otro y me inventándome a hacerlo Porque ya sabe que la brilla que quiero hay y yo Que le piquen, que le piquen, aunque le piquen, me tiene que soportar esa mujer Que le piquen, que le piquen, aunque le piquen, me tiene que soportar mi abandono Que le piquen, que le piquen, aunque le piquen, me tiene que soportar y me dejó Vivo sufriendo, me siento atormentado, por ese amor que a mi me ha olvidado Voy a beber, voy a soportar mis penas Iván Navarta, voy a soportar mis penas, Iván Por ese amor, me corre por mis penas, ay Dios Que le piquen, que le piquen, aunque le piquen, me tiene que soportar esa mujer Que le piquen, aunque le piquen, aunque le piquen, me tiene que soportar mi abandono Que le piquen, aunque le piquen, aunque le piquen, me tiene que soportar y me dejó Que soportar mi abandono Que le piquen, que le piquen, me tiene que soportar mi abandono Se alejó, se alejó Y va la barra Me dejó Renazando en el oro José Ailán Que se valló a su rol Cosa que duele, Marta Ay, 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 ay Y pica, y pica, cojo yo Cintura, mami, cintura, tu calabajo Que le pique, aunque le pique Aunque le pique, me tiene que soportar a esta mujer Que le pique, aunque le pique Aunque le pique, me tiene que soportar mi amor Que le pique, aunque le pique Aunque le pique, me tiene que soportar Y me dejó vivo soñando que la tengo a mi lado Para abrazarla, también para acariciarla Cuando despierto, me encuentro en mi almohada Ay, quizá conmigo, y tengo que soportarla Ay, aunque le pique, aunque le pique Aunque le pique, me tiene que soportar a esta mujer Que le pique, aunque le pique Aunque le pique, me tiene que soportar mi amor Que le pique, aunque le pique Aunque le pique, me tiene que soportar Y me dejó carito frenando en el oro ¿Los artistas con los hoyos amarillos? Oye mami Oye como dice el mambo Pero mami, tú bailas bonito, bonito, si acurrucadito Pero mami, tú bailas bonito, bonito, si acurrucadito Pero mami, tú bailas bonito, bonito, si acurrucadito Cuidado cuando me tengas que dejar a un lado Cuidado Cuidado Oye Frank Ritorre, que valurda, que valurda la equipa Pero José, todo día mira, no se los ha cambiado Oye Jumaye, se los vi, son azules, ahí cierre esa pierna doñota ¡Ay! ¡San rompido! ¡Qué coscosa! ¡Wow! ¡Qué pechuga Juan Carlos Toledo! ¡Maldita pechuga, eh! ¡Wow! ¡Maldita pechuga, eh! 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 ¡Qué pena debe de dar! ¡Es el diaño! ¡Es el diaño! ¡Va el radio, el radio, el radio, el radio, el radio, el radio, el radio! ¡Va el maldito radio! ¡Oh! 27, aquí se ha acabado el partido. Señores, gracias por estar con nosotros. Acá está llena de un baranclá. De verdad que quisiéramos seguir tocando para todos ustedes, pero lamentablemente no hay tiempo para más. Gracias por estar con nosotros. Vamos a estar allí mismo ahorita. El factor de náhuatl. Ah, están solicitando otro tema por aquí. Dice que otro tema, pero como nosotros no debemos a ustedes, vamos a remangárselo. Pero no se siente el ánimo aquí para hacer otro tema. ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! ¡Y con pojollas! ¡Sube! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Para el show de Jumelle el viernes! ¡Jumelle, cojo yo! ¡Jumelle! ¡Terminamos este y le arrebancamos al otro! ¡Sube! ¡Maldito Jumelle! ¡Wow! ¡Oscarito! ¡Sálvame el loco! ¡No a Carlos Cereón! ¡Sálvame el loco! ¡Sálvame el loco! ¡Yo vito! ¡Cólo dice! ¡Y eso! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Entonces, seguimos! ¡Va la mira! ¡Nos quedamos o nos vamos!